El día de ayer, ya el lunes, comenzamos lo que es la rehabilitación. La rehabilitación va a consistir en doble turno todos los días y la primera semana, no esperen ver a un Rafa Márquez trotando porque es una semana de pura analgesia y antiinflamatorio. Es continuar al proceso que se inició de antiinflamatorio del nervio que lo empezaron haciendo los doctores en Houston colocando esta medicación sobre la raíz nerviosa. A él le queda claro que primero está su salud, pero su objetivo es seguir jugando y la lesión que tiene no es como para decir que tiene que dejar el fútbol. La semana que viene va a haber ya un Rafa Márquez que va a hacer trabajos progresivos, todo, 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 dependiendo, y quiero que quede bien claro, de la evolución del tratamiento. Nada que haga Rafa con nosotros tiene que molestarlo o generarle dolor, eso está claro. Entonces, si nosotros vamos muy bien, pero en algún ejercicio aparece alguna molestia, eso es para bajar las cargas y no acelerar. Es un paciente que empieza con lumbalgia, pero mínimas, cuando ya la lumbalgia después de los partidos aparecía, aparecía, se le hace estudios y aparece la compresión del nervio. Es decir, esto de selección nacional alarmó a todos porque fue algo que él no lo sentía. Es decir, él venía, nos decía, terminé un poco fatigado la espalda, le dábamos un masaje, le daba el doctor su medicina y al otro día venía y entrenaba. Nunca paró por un dolor lumbar.